Música Creemos que quienes han dado un golpe de Estado contra las instituciones democráticas y han secuestrado las instituciones catalanas cometiendo muchos delitos los delitos de malversación de caudales públicos, de prevaricación, de desobediencia a los tribunales de sedición y de anuncio de rebelión deben ser detenidos, deben ser procesados y deben ser encarcelados y además pensamos que tenían que estar ya encarcelados antes del 1O El gobierno no debería haber mandado nunca a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía a recoger urnas con un despliegue formidable, debería haber mandado en las semanas previas a unos equipos de la Guardia Civil mucho más pequeños para detener al presidente Puigdemont Esta convocatoria no es más que la canalización de un sentimiento, cada vez tienen más españoles de querer defender lo propio, lo común que es un patricismo, el patricismo que hoy estamos viendo en la calle que ya vimos el sábado pasado en muchas capitales es un patricismo inclusivo, es un patrimonio que es un patricismo que se opone al nacionalismo excluyente Nosotros hoy no venimos a excluir a nadie venimos a abrazar a toda España y a todos los españoles vengan de donde vengan, sean de donde sean bajo una idea común que es la idea de España Es que creo que el diálogo ya no va a servir de nada con lo cual creo que habría que tomar medidas mayores el gobierno sabrá lo que tiene que hacer ellos son los que, pero desde luego saliendo todos y permaneciendo todos más unidos que nunca Es el gobierno el que tiene que saber lo que tiene que hacer pero tiene que hacer algo ya Estoy a favor de la unidad de España Creo que en España cabemos todos de norte a sur, de este a oeste incluido Cataluña No abandonaremos a nuestros hermanos de Cataluña No traicionaremos a la ley y no traicionaremos al rey dejándole solo No faltaremos a nuestros juramentos ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ...de circunstancias de precariedad e inseguridad en las que están desarrollando...